La actividad consiste en hacer todo el batimento, todos los días urbano, conectado y también en total son casi 9.5 kilómetros, sumado a todas las calles. Entonces el presupuesto es de 998 mil o algo más, y la ejecución de 4 meses es 120 mil calendarios. Para nosotros es importante sobre estos días urbano, porque en realidad cuando hay invierno nos hacen dificultos, muchos zancudos en las cochas. Entonces nosotros estamos felices, también gracias, agradecer al alcalde Daniel Ríos por su gestión. Y va a generar también el trabajo, ya que no hemos tenido trabajo desde que ha venido meses atrás, con este mantenimiento que ha salido, va a generar trabajo a todos los comunes. Bien, nada más agradecerle, gracias. 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 Presidente de obra. Gracias.